Este es el primer video de una serie de tutoriales donde vamos a desarrollar un sistema de gestión de incidencias usando Laravel. Específicamente vamos a usar la versión 5.2 pero hay que tener en cuenta que no hay muchas diferencias con las versiones que están continuas a ella. En el canal ya hay una serie de tutoriales relacionados al Laravel donde se explican varios puntos, sin embargo es necesario que desarrollemos un proyecto en particular para que la comprensión sea más sencilla. Entonces en estos tutoriales vamos a ir viendo paso a paso cómo construir un proyecto determinado. Este primer video va a estar centrado en describir cuál es la funcionalidad que va a tener el sistema que vamos a desarrollar y así mismo en configurar lo necesario para que podamos continuar con el desarrollo. En este ordenador ya tengo los componentes instalados pero les voy a explicar de todas formas cómo descargar cada recurso que voy a utilizar a lo largo del tutorial. Dado que Laravel es un framework de PHP necesitamos tener un servidor local en nuestro ordenador para poder ejecutar PHP y también para poder usar una base de datos MySQL. Para que podamos tener un servidor en este caso Apache, PHP y MySQL. Para Windows vamos a descargar WAM Server. Para Linux y para Mac se tienen sus equivalentes que serían LAM y MAMP que probablemente se instalen usando comandos pero como estamos ahora en Windows simplemente vamos a descargar un .exe y lo vamos a ejecutar. Al acceder aquí en la página nosotros tenemos debajo una opción para descargar la última versión dependiendo de los bits de nuestro ordenador. Y aquí tenemos un enlace para ir directamente a la descarga sin que tengamos que registrar nuestros datos. Al dar clic aquí la descarga va a iniciar automáticamente. Una vez que hayamos descargado WAM Server y lo hayamos instalado vamos a necesitar también Composer. Composer es un gestor de dependencias para PHP como bien lo describe la página oficial. Eso significa que nosotros podremos ejecutar comandos desde consola para que descarguemos paquetes PHP a nuestro ordenador y los podamos usar. En nuestro caso usaremos Composer para instalar Laravel y también usaremos Composer cuando sea necesario añadir una dependencia a nuestro proyecto Laravel. Por ejemplo si queremos una librería específica para tratar con imágenes en Laravel, usando Composer podemos descargar estas librerías y éstas encontrarán listas para su uso en nuestro proyecto de Laravel. Para descargar Composer simplemente vamos al botón de descarga y aquí tendremos un enlace para descargar un ejecutable que en Windows será simplemente dar doble clic y continuar con el proceso de instalación. Al instalar Composer nos va a solicitar que seleccionemos la versión de PHP que está instalada. Por eso es importante que primero se instale WAM Server y ya luego Composer. Estos dos son los recursos principales que necesitamos para que nuestro proyecto en Laravel funcione correctamente. Adicionalmente si desean tener este programa que permite realizar mockups, también lo pueden descargar. Su nombre es Balsamic y esta es la página principal donde pueden entrar para descargarlo de forma gratuita. También se puede usar de forma online pero no recomiendo esto porque a veces hay problemas al momento de guardar los cambios que hacemos. Con Balsamic simplemente nosotros podemos arrastrar componentes de la parte superior e ir definiendo una interfaz para que una vez definida hayamos determinado qué es lo que queremos lograr y luego pasemos a la codificación. Y esto es muy importante porque generalmente empezamos a codificar bastante sin antes haber planificado qué es lo que deseamos como resultado final. A veces estamos escribiendo código y tenemos que pensar cómo va a ser la navegación entre algunas secciones de la página. Y eso de cierta forma genera estrés. Por eso es bastante recomendado que definamos todas las secciones de nuestra página y cómo se va a navegar entre ellas. Además hacer una distinción de qué es lo que ve un usuario que tiene un rol determinado a diferencia de otro. Para editar nuestro código vamos a usar Sublime Text como editor de texto. Pero esto no es indispensable, lo pueden cambiar por el que mejor se les adecúe. Para que puedan hacer un seguimiento de los vídeos que continúan luego de éste deberían tener instalado todo lo que ya comenté. Y ahora voy a proceder a explicar qué es lo que vamos a realizar en Laravel. Aquí ya tengo algunas pantallas diseñadas, probablemente falten algunas pero las vamos a ir añadiendo. Lo primero que se tiene aquí es un dashboard que es a dónde accede un usuario que pertenece al equipo de soporte de la empresa. Como ya comenté antes vamos a hacer un sistema de gestión de incidencias. Eso significa que los clientes de forma externa van a reportar problemas a la empresa y el equipo encargado de solucionarlos va a acceder al sistema y verá esto de aquí. Va a haber una sección con las incidencias que se le han asignado a él. Las incidencias que están sin asignar entonces podrá tomar una de ellas para resolverla. Y las incidencias que el mismo personal ha reportado. Esto es porque algunos clientes no van a usar el sistema web directamente sino que van a hacer una llamada telefónica y el personal que lo atienda lo va a registrar con su propia cuenta. Este sistema de gestión de incidencias es bastante parecido a lo que es un sistema de soporte basado en tickets que algunas páginas ofrecen. Los clientes crean un ticket, alguien de soporte contesta y se mantiene una comunicación en donde responde uno luego otro y el estado del ticket siempre va informando si la incidencia está abierta, se está resolviendo, ya se ha resuelto o si se ha reabierto. Aquí este dashboard resume perfectamente todo lo que una persona de soporte va a requerir. Sin embargo tenemos una opción más que es ver incidencias. Esta opción de aquí va a permitir ver todas las incidencias, absolutamente todas y aquí arriba tendremos la opción de filtrar. Tenemos el estado, aquí estaría mostrando todas las incidencias pero podemos escoger un estado determinado y filtrar en base a ello. También podemos filtrar en base a 15 asignado a la incidencia y una categoría. Esto es porque cuando una incidencia se registra, la incidencia se va a registrar dentro de un proyecto determinado. La empresa tiene varios proyectos y dentro de cada proyecto tenemos categorías. Cuando una persona de soporte ingresa al sistema, por defecto ya tiene asociado un proyecto. Por ejemplo aquí nos dice, estás viendo todo con relación al proyecto tal. Haz clic aquí para cambiar. Nosotros más bien vamos a poner en la parte superior, un select o una lista desplegable. De tal forma que si yo estoy viendo el proyecto A, todo lo que veo aquí y lo que veo aquí serán incidencias registradas con el proyecto A, dentro del proyecto A. Si yo cambio en esa lista desplegable mi proyecto seleccionado a un proyecto B, estaré viendo las incidencias del proyecto B, ya no las del A ni de ningún otro. Y bien, dentro de ese proyecto hay varias categorías, por eso yo podría continuar filtrando y escogiendo la categoría de mi interés. Lo que nosotros haremos será que habrá un administrador principal que tendrá un acceso superior a lo de las personas que están en el equipo de soporte. Este administrador va a poder gestionar las categorías. Sin embargo, todo proyecto va a tener una categoría general que ya va a estar creada desde el inicio. Y esa categoría general va a contener todas, todas las incidencias del proyecto. También tenemos una tercera opción aquí que es reportar incidencia. Al reportar la incidencia, no tenemos que escoger el proyecto porque como ya mencioné, el proyecto estaría escogido en una parte superior, en un menú que por ahora los mockups no muestran. Y tenemos aquí la categoría donde se va a registrar la incidencia, la severidad que puede ser menor, normal o una severidad alta. La severidad sería como la urgencia que tiene la incidencia para ser resuelta. Y aquí tenemos una opción que es para asignar a alguien. Esto aún falta definir muy bien, probablemente no lo consideremos al final, porque nuestro proyecto va a incluir también niveles para resolver la incidencia. Eso significa que cuando una incidencia es reportada, el personal que se ubica en el nivel más bajo es el encargado de resolver la incidencia. Pero si ellos por alguna razón no pueden resolver la incidencia, la incidencia pasa a un nivel superior. Un personal de nivel más bajo va a derivar la incidencia. Derivar significa que va a pasar del nivel 1 al nivel 2 y otra persona que se ubique en ese nivel va a ser la encargada de atenderlo. Una incidencia va a tener un resumen, que es como un título. Así mismo va a tener una descripción más detallada y una opción para subir archivos. Esto probablemente lo dejemos únicamente expresado, porque nuestra intención principal es resolver el sistema de incidencias y luego podemos ya añadir cada vez más características. Aquí nos dice, por defecto, la incidencia será asignada a nivel más bajo, que es el nivel 1. Y el correspondiente botón para reportar la incidencia. Aquí, quien está reportando es una persona que pertenece al equipo de soporte. También tenemos que permitir que una persona externa envíe su incidencia. Esa persona externa probablemente también tenga un usuario, pero este usuario le va a permitir acceder a un panel que no tiene todas estas opciones, sino que simplemente va a tener la opción de reportar incidencia. Esto lo vamos a lograr porque vamos a manejar roles para distinguir entre un cliente de la empresa, una persona del equipo de soporte y el administrador, que tendrá características del equipo de soporte, pero más opciones que los del equipo de soporte no tienen. Y por último tenemos la última opción, que es administración, y esto solamente lo verá el administrador principal. Podríamos considerar el caso de que hayan varios administradores, pero en este caso consideraremos como administrador principal solamente el usuario 1. Al acceder en administración tendremos pestañas, subopciones de este menú, que nos van a permitir registrar nuevos usuarios. Estos usuarios serán usuarios del equipo de soporte, es decir, yo como administrador puedo registrar a usuarios que van a atender las incidencias. Y luego también podemos lógicamente editar un usuario que ya se ha creado. Al editar un usuario podemos modificar sus datos básicos, que son email, nombre y contraseña. Y podemos asignar a este usuario a un proyecto determinado. Si yo creo un usuario, el usuario no va a tener ningún proyecto asignado y no va a poder resolver ninguna incidencia. Yo tengo que darle permiso como administrador para que acceda a un proyecto determinado. Por ejemplo, podemos decirle de que acceda al proyecto A y dentro de este proyecto A, el usuario va a estar ubicado en el nivel de atención 2. Eso significa que las incidencias reportadas y nuevas no las verá, pero cuando se derive a nivel 2 sí las verá. Y de la misma forma podemos asignar a varios proyectos. A un mismo usuario lo podemos asignar en varios proyectos, pero siempre tenemos que determinar el nivel en el que se va a encontrar, para que de esta forma siempre hayan niveles definidos dentro de cada proyecto. Y luego tenemos lo que es la gestión de proyectos. Podemos aquí registrar proyectos. Tendrán un nombre, una descripción, una fecha de inicio. Lo más importante es el nombre y la descripción porque definen de qué consiste el proyecto. La fecha de inicio es un campo adicional que podemos tener como un dato, pero no es algo que interfiere directamente con nuestra aplicación de gestión de incidencias. No vamos a validar esta fecha para otras secciones, es decir. Y bueno, un proyecto puede finalizar, se puede reactivar, aunque probablemente esto de aquí de finalizar y reactivar no lo veamos por ahora porque si no nos estamos yendo cada vez más allá. Ya estamos tomando tal vez muchas características. Lo que sí habrá será una opción para editar los proyectos, modificar sus datos básicos y, lo más importante, definir las categorías que están dentro de cada proyecto y los niveles de atención que tiene. Por ejemplo, un proyecto determinado, tenemos dentro de él categorías, que es general, que siempre está, diseño web y desarrollo móvil. Y los niveles de atención son varios. El primero es, por ejemplo, estos niveles de aquí se han tomado como ejemplo de una empresa que es telefónica, por ejemplo, una empresa de telefonía, en donde primero se atiende por teléfono, luego se pasa esta atención con un especialista y luego ya se envía un técnico a la casa de la persona que tiene dificultades. Es decir, no solamente se van a dar soluciones vía web, sino que la solución puede ser un trato por llamada o un trato personal también. El sistema de discusiones que va a tener cada incidencia, el sistema de tickets, es opcional, por lo tanto. Y bueno, el proyecto de aquí, la intención es que sea lo más realista posible, pero probablemente haya algunos puntos que falten afinar para lo que sería su uso real. La intención es que aprendamos a usar Laravel y veamos cómo resulta sencillo desarrollar varias características del sistema usando Laravel. Luego, por último, tenemos la configuración, donde ya tenemos datos de la empresa general, que podrían ser mostrados en la página de inicio, por ejemplo, o un formulario de contacto. Cuando haya algún problema, podemos mostrar el email principal y decir que se contacte con el administrador para que dé solución al problema. ¡Gracias!